Buenas tardes. Les estoy haciendo este video para dejarles saber que se termina el segundo periodo, el viernes 5 de febrero. Estarán las calificaciones finalizadas. Yo voy a tratar de hacer eso este fin de semana. Si veo que su hijo necesita un poco más de apoyo o si tiene alguna calificación baja, yo me voy a comunicar con ustedes para dejarles saber cómo es que podemos apoyar a su hijo. He notado que algunos papás, y yo sé es algo de como papá que uno tiene por dentro, les quieren ayudar a sus hijos especialmente en los exámenes. Hay dos diferentes tipos de exámenes que yo les asigno a los estudiantes. Cuando vamos a empezar una unidad nueva, el examen que yo les doy es un pre-examen. Y un pre-examen es un examen antes de la unidad porque yo necesito que saber que ya saben sus hijos para poder yo darles las lecciones y para poder planear las actividades de esa unidad. Y el segundo examen que les doy es el examen de fin de unidad. Y en el examen, el fin de unidad, ya sus hijos van a saber todos los conceptos y todas las estrategias que ellos han aprendido y van a poder mostrarme en la fin de unidad lo que ellos aprendieron. Entonces, no se preocupen del examen pre, del pre-examen. Yo hasta les digo a los niños, yo no, yo no, yo no pienso que, you know, si no agarras un 100, está bien. Si no agarras un 100, no te preocupes. Entonces, si no sabes, está bien que no sepas porque tú lo vas a aprender. Yo quiero que ellos no sepan. Si ellos saben, entonces yo tengo que cambiar todo mi currículo porque ellos ya saben y así tengo que buscar cosas más avanzadas. Entonces, a la misma vez, si ellos ya saben, está bien. Pero si ellos no saben, también está bien si ellos no saben porque estamos al paso del currículo. Entonces, eso significa que vamos bien. Van a aprender los conceptos, los nuevos conceptos en esta unidad. Lo que es importante es el fin de unidad. Cuando vamos a tener examen de la fin de unidad, ese es el examen importante. Acabamos de tomar uno ayer en matemáticas y era el fin de la unidad de sumas y los números pares, impares y las matrices. Y yo noto, yo agarro el puntuaje y yo puedo ver quién, you know, quién sacó un puntuaje alto y quién sacó un puntuaje bajo. Y a los niños que sacan puntuaje bajo, yo quiero ser justa y más bien justa con todo el salón. Y les digo, ¿saben qué? Les voy a dar extra crédito para que les pueda ayudar con su calificación. No nada más a los niños que sacaron puntuaje bajo, pero a todos el salón yo se los ofrezco. Entonces, algo que quiero decir es que a la hora de los exámenes, dejen a sus hijos hacer el examen ellos solos. Yo estoy disponible para leerles la pregunta, para tratar de ayudarles o darles pistas para que ellos recuerden y puedan encontrar la respuesta o poder saber cómo resolver la respuesta. Y no solamente yo puedo ver cuando un papá o una mamá le está ayudando a los estudiantes durante el examen. Los otros estudiantes pueden ver y ellos, he escuchado cuando dicen la mamá de fulano, ¿por qué está allí? Porque ellos no tienen a su mamá o su papá allí. Ellos están trabajando independientemente, pero ellos se dan cuenta cuando hay papás o mamás y los ven en la cámara y dicen, pues, ¿por qué la mamá y el papá de ellos está allí ayudándoles? ¿Ok? Cuando no debe de estar. Así que, por favor, espero que empezando este tercer periodo, ya nos faltan dos periodos para terminar segundo grado y alistar a sus hijos para que vayan a tercer grado. Y yo quiero asegurarme que ellos estén listos para tercer grado porque tercer grado es muy diferente a segundo grado. Y tienen una ventaja a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo ya fui maestra de tercer grado. Así que yo los estoy alistando para que ellos puedan trabajar un poco más independientes en tercer grado. Ellos necesitan saber todas esas estrategias y, ¿no?, para que puedan seguir con sus estudios en tercer grado. Así que eso es lo que les estoy haciendo este video. Nomás para dejarles saber que, por favor, y no, a la hora de clases, déjenme a sus hijos. Déjenmelos. Yo me encargo de ellos. Sí les pido que, por favor, les recuerde que, y no, sean respetuosos con los demás. Que tengan sus cámaras prendidas. Así yo puedo verlos y puedo comunicarme con ellos. Que, you know, como maestra, yo no tengo que repetirme tres o cuatro veces para llamarle la atención. Con una vez que les diga que les llame la atención o que les diga que no hagan algo, eso debe de ser suficiente. Es algo que también como mamá yo le digo a mis hijos, con una vez que te diga es suficiente, no te tengo que repetir las cosas dos o tres veces. Pero hay veces que algunos niños les tengo que repetir dos o tres veces o cuatro veces la misma, la misma cosa, la misma cosa, porque ellos quieren seguir jugando. Y eso no es justo porque me interrumpe, me quita el tiempo de parar y tratar de corregir lo que está pasando. Así que es mucho tiempo que se pierde. ¿Y qué más? Quiero dejarles saber los trabajos que asegúrense que estén completando los trabajos y que los entreguen. He notado que nomás quieren entregar el trabajo, pero me entregan un trabajo en blanco. Así que si el trabajo está incompleto, yo no lo puedo corregir y no se lo puedo enviar para atrás. Y no les puedo dar calificación porque no hicieron el trabajo. Así que y ustedes ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de sus hijos, me pueden enviar un mensaje a través de la aplicación de Remind. Si no les contesto inmediatamente, no se preocupen, les contestaré. ¿Por qué? Pero también traten de no hacerme preguntas durante el tiempo de la clase en la AXI virtual. Porque cuando hacen una pregunta, todos los niños están allí y todos los niños están escuchando lo que usted me está preguntando. Y muchas de las veces puede ser algo personal o puede ser algo personal y es mejor que por eso les digo, dígale a su mamá o si tiene una pregunta, mejor mándenme un mensaje. Y está bien, yo puedo contestarle para atrás. Hay veces que estoy durante la clase dando clases y llegaron un mensaje de una mamá o de un papá y yo, sin que los niños se den cuenta, yo le puedo responder a ese mensaje sin que usted venga a la cámara para poder hacerme la pregunta. Así que, cualquier mensaje, siempre me pueden mandar un mensaje al teléfono. Bueno, y creo que eso es, creo que eso es todo. Voy a hacerles bolsitas a los niños hoy para el Día de San Valentín con muchas, con algunos libros, con algunas cosas que les ordené, que he notado que les hacen falta para en la clase. Entonces, en cuanto estén listas esas bolsitas, yo les voy a dejar saber para que vayan a la escuela a recogerlas de la escuela. Yo les dejo saber qué fechas pueden, pueden ir. Y creo que eso es todo. Bueno, como les dije, las calificaciones, yo voy a tratar de finalizarlas lo más pronto posible, pero sí tenemos hasta el día 5 por si necesito que cambiar alguna calificación o por si su hijo se le olvidó alguna tarea. Yo le digo, yo le mando un mensaje y le digo, o sea, a ver, su hijo necesita que entregar esta, ¿por qué? Para que le ayude. Si le va a perjudicar algún trabajo, usted no va a escuchar de mí. No, no le voy a avisar. Pero solamente si necesito algo para que le ayude a su calificación, yo le voy a decir, no, dé ilegal a su hijo que tienen que entregar esto para que le ayude a su calificación. ¿Ok? Y creo que eso, creo que eso es todo. Espero que tengan un buen fin de semana y que estén calientitos. Y si salen afuera a la nieve o afuera, abríguense, usen su tapabocas, carguen su hand sanitizer, su sanitizador y tengan mucho cuidado. Espero que estén bien y feliz año. Ya ni les había dicho feliz año nuevo. Feliz año. Hasta luego.